Boca es mundial, Boca es nacional, Boca es universal, planetario, y para eso, como prueba de eso, lo tenemos a Cristian Román, desde Quito, Ecuador. Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Un gusto enorme para mí estar acá en su programa, desde Quito, Ecuador, siempre apoyando al más grande, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Cómo se hace de Boca alguien en Ecuador? Difícil, difícil porque, bueno, nosotros no podemos decir de que nosotros nacemos de Boca, ¿no? Nosotros nos hacemos de Boca. Claro. Cuando yo tenía 6, 7 años, pues yo fui a vivir a Argentina. Mi escuela, yo estuve en una escuelita en Buenos Aires, entonces estuve ahí hasta los 9 años más o menos, y pues desde pequeña edad comencé yo a seguir la boquita. Entonces, en el transcurso de toda la vida, seguía yo a Boca ya desde acá, desde mi país. Obviamente en esos tiempos no había internet. Yo tengo 40 años, no había internet en ese tiempo. Sin embargo, pues me daba los métodos para seguirle yo a mi boquita. Y pues ya con el transcurso del tiempo, comencé yo a trabajar en una multinacional, y como es Dios, ¿no? Me comenzaban a, bueno, yo ya vine a vivir acá a Ecuador, y comencé a trabajar en una multinacional, y nuevamente regresaba yo a la Argentina a hacer allá unos trabajos. Entonces, obviamente ahí tenía la oportunidad de nuevamente irme a la cancha, y cuando me regresaba, pues me venía con muchísima tristeza. Es tremendo. La tristeza no está en fin, pero eso es en Brasil. Vos seguís siendo de Boca, estando en Ecuador. O sea, tu pasión no se pierde, ¿no? No, no, no. Y aquí mis amigos me dicen, bueno, y hincha de acá, de Ecuador, ¿de qué equipo eres? Yo soy Boca. Sigue corta. No, no, no. No tenés segundo equipo, digamos. No, no, ni segundo ni tercero. Los segundos son otros. Los que salen en segunda fecha son otros, no nosotros. Sí. Y bueno, en Ecuador no hay. Ese segundo equipo acá en Ecuador no existe. Por eso es que acá, Boca es mundial, ¿no? Bueno, acá en Ecuador nosotros hemos armado un buen grupo de amigos, realmente que lo seguimos al Ceneice, pero el segundo equipo acá en Ecuador no existe. O sea, y te doy, te soy bien sincero. No existe. Pero ¿cuál es el equipo grande de Quito? ¿Liga de Quito o no? Liga de Quito, sí. Sí, sí, sí. Es el equipo grande. El que dirigió a Usá, que salió campeón de América. Ajá, sí. El año anterior pues estuvimos ahí haciendo el carnaval también pues con todos los chicos. Y obviamente pues todos estuvimos en la bandeja de arriba del estadio de Liga alentando a Boquita. Fue un carnaval único. Disculpame, vos sabés que ahora que hablamos de Hurtado, que es el jugador de Boca, que creo que es colombiano o es ecuatoriano. Hurtado, ¿es venezolano o no es venezolano? Es venezolano. Tienes razón. Bueno, las tres banderas dije. Sí. Me falta Colombia, me falta Colombia, ¿no? Bueno, pero había un jugador ecuatoriano, Hurtado, ¿no? Que era un crack. Eso. De pelo largo. Sí, hay bastantes jugadores, ¿no? Hay Iván Hurtado, hay, bueno, hay muchísima gente, son apellidos que son de la costa. Ah, correcto. De cómo es, de un valle del Chota también. Entonces, ahí viene eso. Guarda con lo que decís, guarda con lo que decís, porque dijiste, ¿de qué lugar? Del valle del Chota. Ah, mirá vos. Qué increíble. De donde es el independiente, no, el independiente del valle es de acá de Quito, pero del Chota es de donde casi sale. ¿Vos sabés? De Ecuador. ¿Vos sabés por qué te digo esto, no? Porque en Argentina, eso que acabas de decir, claro, eso que acabas de decir, tiene un aspecto, por decirlo de alguna manera, pornográfico. Ah, es una denominación de PN. Exactamente, es eso. No, no, bueno, en Chile es el Pico. Hay un jugador de Boca, que seguramente te acordarás, en los ochenta, que se llama Pico, que no le podían decir Pico en Chile, siendo el apellido, ¿no? ¿Cómo es el tema de los apellidos? El tema es, en el valle hay determinado apellido y arriba en Quito hay otros apellidos. Hay tradición de apellidos. Bueno, más o menos se diría que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en el valle hay, por ejemplo, el apellido Chalá, hay el apellido Hurtado, hay el apellidos Nazarenos. Entonces, son apellidos que realmente son de, como es una ciudad pequeñita, entonces todo el mundo es como que, creo que ser hijos en ese momento y salieron todos jugadores. Exactamente. Claro. Y contanos, Cristian, ¿ustedes se reúnen a ver a Boca? ¿Cómo es? ¿Lo ven? ¿Cuándo se reúnen? Contanos actividades del consulado ahora de Quito. Ya, nosotros como consulado, siempre estamos nosotros organizándonos ya de manera casi tan profesional. Si un partido es un domingo, nosotros hacemos afiches, hacemos afiches, le colocamos todo lo que es la dirección, colocamos la hora, qué es lo que vamos a hacer y lo transmitimos a todas nuestras redes sociales. Entonces, hemos tenido muy buena acogida porque, obviamente, como yo te digo, Boca es mundial y al momento solo de ver la palabra Boca en un afiche es como que la gente dice ¡guau! Y la gente se reúne las veces que nosotros, o casi la mayoría de veces que nosotros hemos organizado este tipo de reuniones, siempre hemos tenido gente nueva. Entonces, de a poco nosotros nos hemos estado organizando para que seamos más grandes. Ahora, César, estamos hablando con... ¿César, dije? Cristian. Cristian, no sé por qué, de los lentes, sépanme disculpar. La cuestión es que, si yo pongo un banderín de Boca, una bandera de Boca, saben que es Argentina y saben que es fútbol, que es Boca en Ecuador. Quiero decir, parece una pavada lo que te estoy diciendo, pero se identifica inmediatamente. No es que hay que explicar que Boca está... No, ya saben Boca Argentina, Boca fútbol. Sí, lo que pasa es que Boca ya no es solo un equipo. Boca es una marca. Acá en Ecuador. Y es en todo el mundo. En todo el mundo. Porque, por ejemplo, si tú ves el sellito de la Adidas, tú sabes que es la capital de Adidas. Claro. Pero si ves tú una camiseta igual, ¿no? Azul, oro y azul. O sea, tú... Tu mente, aunque no sepas de fútbol, dices, ese es de Boca. Ese es el equipo de Boca. Entonces, es una marca que ya ha sido conocida ya a nivel de todo el mundo. Es una marca. Y el horario, que son dos horas... ¿A qué hora es allá en Ecuador en este momento? Acá en este momento son las 12 horas con 17. Tenemos dos horas menos que ustedes. Dos horas menos. O sea que si jugamos a la noche, ustedes están perfectos. Si juegan a las 9 de la noche, a las 7 de la tarde, perfecto. Sí. O nos escapamos del trabajo, pero estamos ahí siempre presentes. Y, Cristian, ¿cuántos son de promedio, digamos, en todo Ecuador o solamente en Quito? ¿Hay otras peñas fuera de Quito? No, sí. O sea, estamos a nivel de todo Ecuador. Acá en Quito nosotros estamos manejándonos como unas 30, 40 personas. En Guayaquí también hay 10, 15 personas. Pero sí somos un grupo medio amplio acá en Ecuador. Medio amplio. Y, obviamente, pues, cuando fue la Boquita, ahí es cuando la gente es como que se reúne más. El año anterior, como te comentaba, cuando jugamos con Liga de Quito, estuvimos entre argentinos y de acá de Ecuador, estuvimos como unas 3,000, 4,000 personas. Imagínate. ¡Epa! ¿4,000 personas? ¿Y dónde se preguntaron? ¿En la cancha tuvieron que abrir? Claro, en la cancha, en la cancha, en la cancha. Ah, no, estás hablando de cuando fue Boca a Ecuador. Ajá, sí. Ah, ok, ok. No, no, pensé, digo, que se reúnen para ver un partido de Liga Argentina. 4,000, ya estamos hablando de... Ah, no, claro. No sé, muchachos, ¿tienen algo más que preguntarle? Yo tengo un par más, pero no quiero monófono. No, yo le quería preguntar a Cristian, si además hacían, primero, ¿cómo está el fútbol a nivel local? ¿Cómo estaba el fútbol a nivel local respecto del tema del seleccionado y el fútbol en general en Ecuador? Y lo segundo que le quería preguntar, ¿qué otras actividades se hacen, algún otro tipo de actividades dentro de lo que es el consulado, ¿no? Bueno, acá, como yo te decía, pues, obviamente Ecuador es mi país, pero no le hago mucho seguimiento acá a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de Ecuador. Sin embargo, pues, por ahí que estaba escuchando algún tipo de noticias que están todavía paralizados el campeonato, sé que ya hay una fecha para iniciar actividades. ¿Cuándo? Creo que ya la próxima semana, creo que ya la próxima semana, sí, más o menos, decían entre el 15 de agosto. Sin embargo, acá en la ciudad de Quito, pues, se han incrementado los casos de COVID. Entonces, está bien incierto, ¿no?, porque hay el 50% de equipos que son de la costa y hay el 50% de equipos que son de acá, de la sierra. Y acá en la sierra es en donde se han incrementado todos estos casos de COVID. Entonces, ahorita la dirigencia está como que en stand-by para ver qué es lo que mismo van a hacer. ¿Desde cuándo mismo se va? Porque, imagínate, hay una descompensación y no se puede jugar un equipo de la costa con un equipo de la sierra por este tipo de inconvenientes. Entonces, están todavía en eso. Y dedicada a la situación, Cristian, en Ecuador, porque hemos visto imágenes dantescas realmente lamentables de los hermanos ecuatorianos. ¿Cómo está la cosa? Sí, está, lamentablemente, esto está muy complicado porque hay gente que tú ves, por ejemplo, por las calles que no utiliza el barbijo. Hay mucha aglomeración de personas y, lamentablemente, los hospitales públicos y privados están saturados. La curva de contagio realmente es muy, muy alta. La semana que estaba yo viendo noticias manifestaban que esto sigue creciendo. Entonces, bueno, a nosotros nos ha tocado estar acá en casa haciendo teletrabajo con todas las medidas de seguridad. Pero sí hay gente que sale a la calle, pero también a buscar algo que comer. Cristian, entre paréntesis, la pregunta que te hago es, ¿cómo te dio a vos el test? ¿Lo sabes ya? Todavía no me... Ahora en las noches me hacen. Ahora en las noches me dan el resultado. Ah, perfecto. ¿Y te lo hacen cada tanto? No, no, no. Cristian tuvo un poco de fiebre, ¿no? Cristian tuviste un estado un poco gripal. Sí, sí, sí. ¿Contáles? Bueno, desde la semana anterior pues estaba yo con un poquito de fiebre, estaba con tos, con escalofríos. Y pues ya estaba en cama, en cama pasé todo el día en cama. Y bueno, pues ahí aproveché llamando al doctor y me hicieron justo en la mañana. En la mañana más o menos a las nueve de la mañana ya me hicieron el examen. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se da el resultado, pero sí, tengo los ánimos y las esperanzas de que... No, pero estás bien, digamos. Esto fue hace una semana. No, sí. No, no, no. Los síntomas. Sí, o sea, todavía sigo. Ahorita estoy sudando ahorita. La temperatura promedio en la zona donde estás vos en Quito, ¿cuánto es? El promedio es 14 grados. Ah, está haciendo frío. Sí, es templadito, es templado acá en Quito. O sea que puede ser una gripe. Sí, esperemos que sea solo una gripe. Esperemos que sea eso, Cristian. Contanos, Cristian, algunas experiencias tuyas en el Templo de la Bombonera. Uy. Fue del año anterior. El año anterior estuve yo en la cancha y al momento que conseguí yo una entrada y entré yo a la Bombonera. Esa fue mi tercera entrada a la Bombonera. Pero me metí a la 12. Ingresé a la 12. Uy. O sea, fue algo muy espectacular porque yo siempre me iba a la bandeja del socioadherente. Ajá. Entonces, pero esta última vez que me fui ya entré directamente a donde es el carnaval. Y la disfruté al 100% que lloraba con cada barra que cantábamos, que gritábamos, lloraba, lloraba, lloraba. Y cuando se acabó igual el partido, yo me fui al partido Boca-Arsenal. Cuando ganamos 5-1. Imagínate la sorpresa. Aprovechaste para una goleada. Sí, el partido fue a las 10 u 11 de la mañana. Pero fue una experiencia inolvidable. Estuve en la 12. Grité 5 goles. No, no. Fue un espectáculo. Fue un espectáculo. ¿Y cuáles son tus ídolos, tus jugadores preferidos? Uy, mis ídolos preferidos es... Mira, y justamente, pues déjame ver si me saco el buzo para indicar... Román Riquelme, agua puestas. Agua puesta que es Juan Román. Agua puesta que es Juan Román. Mira. Ah, bueno, los oyentes no lo ven, pero nosotros como estamos por Zoom, vemos un impresionante tatuaje del antebrazo derecho de Cristian con la 10 de Juan Román. Sí, sí, sí. Juan Román es muy grande, muy grande. Yo... Es mi ídolo. Es realmente mi ídolo, Juan. ¿Y qué otros? Me gustaba mucho también Maradona. Maradona también. Ah, bueno. Maradona... ¿No te estás con chiquitas? Dos chiquititos. Dos jugadores que no trascendieron, ¿no? Falta que diga Distepano, Pelé, Messi, Ronaldo... Carlitos Tevez, Palacio, también me gustaba muchísimo. Palacio. Increíble, ¿no, Palacio? Palacio hubiera sido un jugador para la historia si hubiera hecho ese gol que era por abajo en la selección de 2014. Hubiera sido... Hubiera pasado a la historia porque ganó. Estuvo un par de años y salió campeón de Libertadores. Llegó en 2005, 2007, fue campeón de Libertadores y goleador del equipo. O sea, es menor. Una vez se olvida de tantos jugadores que pasan por la institución, pero buen recuerdo, ¿eh? Estaba en Palacios. Estaba en Palacios y con la colita también. Sí. Todavía la tiene. Cada vez está más pelado, pero la colita la tiene y lo dice. Sí, mantiene la colita en el barrio. Nosotros le hacemos una pregunta a todos los de las peñas del interior y a los consulados. ¿Cuál es lo máximo que hiciste por boca? O sea, una locura que has hecho por boca. Una locura que hayas hecho por boca. Una locura que hayas hecho para ver a boca y por boca. El año anterior. A ver. Año anterior, les decía yo a mis amigos, ¿no? Porque yo ya sacaba las vacaciones de la oficina. Entonces les decía a mis amigos, oye, vamos a Argentina. Vamos a ver la boquita. Y me decían, no. Bueno, no eran hichas de boca, eran otros amigos, ¿no? Porque mis amigos, obviamente, pues sí, sí, sí. Les decía, pero creo que tenían otra planificación en el año, ¿no? No podían salir del trabajo de vacaciones. Entonces les invitaba a mis amigos, oye, vamos, vamos, vamos. Y nunca me dijeron, ¿sabes qué? Vamos. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahorita que tú tienes la oportunidad, ándame, dice. Ándate solo. Porque en el 2020, supongamos que suceda algo. Ya no vas a... Tienes razón, mirá vos. Entonces me dice... Era divino. Puede que suceda algo y no te vas a ir, pues a ver la boquita. Sabio tu amigo, ¿eh? Muy sabio, el colombiano. Ese rato compré pasajes y dije, no, me voy solo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue el año pasado? No, pero ¿qué fecha? El 30 y... El 30 de octubre del 2019 me fui. ¿Qué partido viste el 30 de octubre? Boca-Arsenal. ¿Lo contó? Perdón, perdón. Acabas de contarlo. Yo tengo poca memoria, tengo poca memoria, muchachos. Acabas de contarlo el partido que ganaron 5 a 1 y que se jugó a la mañana. ¿Cómo se llama? ¿De dónde? ¿De Colombia o de Venezuela? De Ecuador, es de Ecuador. Bueno, muchachos, no olvido. Me olvido, tengo memoria floja. Bien, 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 entonces. Esa es la locura, me dijiste, me voy. Bueno, es lo que nos pasó a muchos locos también con esto de Madrid, que se jugó la Conquistadores de América, ¿saben? Que se jugó en el 2018 la Conquistadores de América. No la Libertadores de América, no la Libertadores de América, se jugó en América. La Conquistadores de América se jugó en España, que vinieron acá. No sé nada de eso. A nuestra, bueno, por eso. Entonces, hicimos esa locura que hiciste vos, también. La hicimos. La ganaron y sacaron pasaje y no sabían ni cuándo se jugaba. Pero bueno, la verdad, la verdad, te felicitamos. Porque tener pasión acá es fácil, ¿viste? Te tomás un colectivo, un tren, pasquete en auto, lo que sea, con amigos. Pero hacerte ese viaje desde Ecuador no es moco de pago. Eso es tener pasión y amor por nuestra camiseta. Así que, Cristian, muchas gracias por esa pasión. Y creo que quedó una parte de la pregunta de Gustavo Morato, de si hacen alguna actividad extra de lo de futbolístico, de ver a boca, estar alentando. ¿Qué actividad llevamos? Sí, nosotros acá siempre aportamos mensualmente con cinco dólares. Sí, cada socio nosotros aportamos con cinco dólares. Y nosotros organizamos asados, organizamos cumpleaños. Más que todo, ese aporte es para nosotros tener fondos para comprar banderas. El año anterior también, pues, otra locura que lo hice. Compré un tambocito y le puse lleno de parques y todo. Entonces, lo que nosotros acá en Quito, lo que nosotros hacemos es ser la 12, pero en Ecuador. Nos reunimos a ver los partidos, llevamos tambores, llevamos los bombos. Y eso es lo que nosotros transmitimos a la gente, ¿no? Que se sientan como una bombonera. Así que, eso es lo que nosotros hacemos. Nos reunimos también con los chicos a tomar matecito, porque, obviamente, pues... Perdón, 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 ¿vos tomás mate en Ecuador? Sí, sí, sí. Ah, un campo. Y hay hierba. Hierba mate con... Aquí justamente está... Aquí está el... Ah, mirá. ¿Vos naciste equivocadamente en Ecuador? Bueno, a vos te trasladaron de chiquito. De chiquito te trasladaron a Ecuador y sos ecuatoriano, pero naciste en Argentina, en la República de la Boca. Ah, sí, sí. No puede ser que tomás mate, no tenés un equipo allá en Ecuador. Es increíble. Bueno, te felicitamos, Cristian, la verdad, un placer. Cristian, te queremos agradecer mucho. Estamos en comunicación con ustedes. Y nos esperamos que pase todo esto y un día nos veamos en el templo, ¿no? Con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerles a todos ustedes. Que Diosito me los bendiga en la radio. Por el trabajo que ustedes hacen. A la dirigencia también. Por este ahorro trabajo que están haciendo ya con el consulado del exterior. Con nuestros consulados realmente, pues es un trabajo bárbaro que está haciendo la dirigencia. Y pues quiero aprovechar para mandar un saludo al consulado de Boca Junior acá en Ecuador. Y bueno, como siempre, aguante boquita y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Y cuídate, ojalá que el templo. Ojalá que no sea nada. Chau, Cristian. Y cuídate, ojalá que no sea nada. ¡A la mirada! Y cuídate, ojalá que no sea nada. ¡A la mirada! Gracias.